La gente de Bella Unión, en el Consejo de Ministros Abierto, en el gobierno de cercanía en el año 2016, pidió la carrera de magisterio, se hizo la carrera de magisterio en forma semi-presencial y hoy tuvimos la gran satisfacción de ver a chicas y chicos que ya llevan dos y tres años estudiando magisterio, que realmente tienen una exigencia casi que mayor a los cursos presenciales, que están muy contentos y que como siempre sucede con los estudiantes y con el movimiento estudiantil, que han revolucionado a los propios docentes. Los propios docentes se han sentido en la necesidad de volver a estudiar, de ponerse al día en nuevas prácticas docentes pedagógicas, se han estimulado para darle clase a esos chicos porque la modalidad semi-presencial les exige. El manejo informático, que por suerte el Uruguay es uno de los países más avanzados en esa temática, en la conectividad, gracias a Antel, en el Plan Ceibal, que se ha hecho masivo para todos los niños y niñas del país, y eso permite que hoy tengamos educación terciaria, que queremos que sea de carácter universitario para maestras y nos han planteado la necesidad de hacer cursos para profesores, que esperemos poder decir que seguimos haciendo políticas públicas de acuerdo a lo que plantea la gente. En estos momentos una muestra fotográfica, dos proyectos que se unen, uno de fotografía y otro de domésticas, involucradas en algo que se llama Espacio Mujer. Hay un destaque importante, no solo de los derechos que se han ganado, sino que también ellas se hacen hoy camino al andar. Exactamente. Además, se ha dado para las empleadas domésticas, consejos de salario, se ha dado para las empleadas domésticas, la regularización, creo que este país debe sentirse muy orgulloso. Del 2005 a la fecha, prácticamente se ha luchado incansablemente para que no existan trabajadores en negro y aporten todos a la seguridad social. Las domésticas tienen su día, se les respeta su licencia, se les paga salario vacacional, y ese es un reconocimiento a un trabajo muy importante para construir la sociedad.